No tengo palabras como explicar todo lo que estoy pasando Si tanto la prefieres, lárgate cochinada Libre es tu camino Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Y se des a él que te aleja de mí Llévalo y no vuelva porque tú me has traicionado Se lo vuelva por favor A él que te aleja de mí Dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras Dile de una vez Saúl, metí un llamadito acostadito Claro Por favor Chal de Bogaloya Gracias, sonido de hoy Con el fan del avión Con Manolo, producciones Arriba el avión Arriba el abrazo Gracias, compa Por tanto cariño Chela, 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 chelita Chela, chela, chelita Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir Leona Tengo una herida y me duele en el alma Mi corazón que no deja de sufrir A él que te aleja de mí Lleva a andar lejos Y no vuelva porque tú me has traicionado Ahí ya A él Que te aleja de mí Dile que venga a llevar tus cosas y tus mentiras Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser traicionero, con ella la pagarás Mi mayor venganza será verte sufrir Por ser muy tramposo, con esa la pagarás Se la pagarás, mi amor Eso te lo juro Rubén Cerrí Horrero Guerrero Flávio Guerrero Tiene el Santillán Y dale no se ganció Romario Ahí está Guías Eso sí Jony Machado Y Barrios Sigue, sigue, sigue No se acaba No se acaba No se acaba, no se acaba, no se acaba Esta fiesta no se acaba Arriba Yo no dormí Arriba los bracitos, arriba Arriba las chelitas, arriba Arriba, arriba Ahora Asú, cómo toman las mujeres ¿Cómo toman las mujeres? Quiero ver los brazos A ver, a ver, a ver Lo vasito Sigue, 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 sigue Sigue, sigue mi vida Sigue, sigue Ahora Ahí Sí, 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 sí Eso sí A ver A las ocho Siempre con todo lo Viva en mí Sí, sí Sigue Sigue A cuantito se le va No lo que hace De siempre Viva en mí ¡Vamos, toma! Toma, toma, toma Toma la chelita Toma la chelita Sí Ahí va ¡Eso! Dinámicos de canción Y esto no se acaba, señores Porque Y esta fiesta no termina 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 ¿Dónde están los índios? ¡Gracias!